Llegó la hora de lanzarse al mundo de los negocios con las mejores estrategias en Minnesota, con emprendedores internacionales que decidieron hacer de Minnesota la casa para su negocio, donde el equipo de avanzando con Rubén no te dejará fracasar en el camino y logrará poner tu idea convertida en una marca de renombre. Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Otra semanita más, otra semanita más que estamos aquí con ustedes, que estamos muy contentos de seguir aquí una semana más, platicando con todos ustedes, nuestros seguidores, y con todas las personas que están pendientes. Esta semana es una semana muy importante, es una semana muy padre, tenemos mucho, mucho más que realizar esta semana, y déjenme les comparto aquí tantito. Esta semana, el 16 de abril, es el Día Mundial del Emprendimiento. Muchísimas gracias y qué bueno que día con día más personas quieren realizar y quieren realizar su sueño, y quieren realizar, otra vez, su sueño. ¿Por qué? Realizar, realizar, realizar. ¿Por qué? Porque es bien importante poder, una vez más, realizar lo que quieres hacer, prácticamente. Es muy importante pensar en qué negocio quieres poner, qué negocio quieres emprender, y cómo quieres llevarlo a cabo. Todo eso es súper importante. Y el día de hoy tenemos un tema muy bueno, muy padre, que es mejor iniciar solo o iniciar acompañado. Cuando decimos acompañado, nos referimos a si tienes un socio, si tienes varios socios, simplemente, ¿cómo puede funcionarte a ti realizarlo? Completamente solo o con varias personas. Estaremos viendo algunos puntos diferentes sobre si lo haces tú solo o sobre si lo haces acompañado. Bienvenidos, esta es una nueva transmisión de Avanzando con Rubén, en nuestra sección de cómo iniciar tu negocio en esta temporada de crisis. ¿Por qué? Sigo diciendo en temporada de crisis porque seguimos en temporada de crisis. Desde el 2020, desde el marzo del 2020, entramos en una temporada de crisis. Estamos en abril del 2021, seguimos en una temporada de crisis. Yo creo que vamos a terminar octubre, noviembre, diciembre, en una temporada de crisis. Entonces, qué mejor o qué más importante poder iniciar tu propio negocio, iniciar tu propio canal e iniciar tu propia forma de que tú puedas atraer tu propio dinero para tu casa. Es importante. Y antes de continuar, les pido que se suscriban con nosotros, le den la campanita en YouTube para que sigan recibiendo las notificaciones, le den like, nos compartan e inviten a sus familiares o amigos que están pensando en realizar un negocio que aquí con nosotros pueden platicar y conversar sobre sus ideas para ver qué situaciones mejores pueden cambiar, para ver qué pueden implementar, para ver qué pueden realizar para que su negocio se lleve a cabo y para que su negocio avance. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en el podcast, estamos en Apple Podcast. Así es que también les pido que todos los mensajes que quieran enviarnos, nos los envíen y nos los hagan saber para poder seguir colaborando con ustedes. Y les comento que los temas que estamos tratando, que siempre tratamos, estamos enfocados un poquito más en Minnesota, que es donde estamos. Claro, muchos de estos temas pueden ser para cualquier otra parte del mundo, pero nos concentramos en Minnesota. ¿Qué tan difícil es o qué tan difícil es poder iniciar solo o iniciar acompañado? Elegir entre emprender solo o acompañado es una decisión muy personal. Sí, realmente varía según el tipo de negocio que estás dispuesto a lanzar, a tu experiencia previa, en tus situaciones familiares, a los recursos económicos y conocimientos y habilidades que tienes. Sí, recursos económicos, habilidades y conocimientos que tengas en el área que quieres emprender. Y antes de lanzarnos, siempre es importante tener en cuenta los posibles pros y los contras de emprender por ti mismo o emprender con uno o con varios socios. Empiezas a emprender solo, hay que considerar varias cosas entre las cuales son las siguientes. Es muy importante que te autoevalúes y decidas si tú dispones de esos conocimientos y de esas habilidades necesarias para iniciar ese proyecto, para iniciar ese negocio. Cubres con las características del personal que vas a necesitar. Utilizas recursos económicos propios o vas a buscar una financiación externa. Si vas a buscar una financiación externa, ahí es donde puedes considerar si pones socios o lo haces tú solo. Si no necesitas ninguna financiación externa, puede que tú estés calificado para iniciar tú solo, pero si no tienes los conocimientos y las habilidades necesarias para iniciar, a lo mejor necesitas de un socio de esa manera. Y si tú puedes fijar tus propias metas y objetivos en tu plan de negocios, porque siempre es importante escribir un plan de negocios, no necesariamente un plan de negocios mega rebuscado, mega detallado, no. Sino que tienes que tener 10 puntos importantes de por qué quieres iniciar ese negocio. Y esos 10 puntos son tu plan de negocio. Escribir el por qué, escribir las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Una ventaja que vas a encontrar muy, muy, muy ventajosa es si tú inicias solo, tienes mucha ventaja en tus decisiones, en que no tienes que dar explicaciones. Entonces, si tienes un socio, no puedes decidir todo tú solo, tienes que contar con el socio y tienes que rendirle cuentas al socio de cada movimiento que se realiza en la empresa. Entonces, es importante planear cómo eres tú. Si eres de los que quieren hacer todo solo, entonces, pues, a lo mejor es mejor que vayas solo. Pero si eres de los que sí les gusta dar reportes, entregar reportes, ok, entonces puedes buscarte un socio. Los riesgos que vas a tomar. Ese es otro punto muy importante. El acertar o fallar, si eres tú solo, solo va a depender de ti. Si tienes tu decisión tomada de que tú solo vas a iniciarlo, entonces el acierto o el fallo va a ser tu acierto o va a ser tu fallo. Tienes que estar consciente de que tus logros y tus errores son tuyos. No hay vuelta de hoja. Te gestionas el tiempo y la carga de trabajo a tu manera. O sea que decides levantarte temprano o acostarte tarde para poder realizar ese negocio en ciertas horas y a tiempo. Tú, en el área que vayas a iniciar, dispones de una red de contactos propio o vas a estar buscando contactos que no tienes. Te va a tomar un poquito más de tiempo si lo haces tú solo. Y vas a analizar cuáles son tus mayores beneficios o pérdidas si lo haces tú solo o lo haces acompañado. Pero emprender, emprender se dice muy fácil y muy sencillo. Pero no es el camino de así de las rosas blancas y rositas y rojas que a muchas personas les gusta. Ni la flor más bonita que te pueda gustar. No, no, no. El emprender no es un camino de flores. No es un camino de un jardín verde bonito. El emprender, existen miedos, existen incertidumbres. Aparecerán, si no las tienes en ese momento, van a aparecer en un momento u otro. Puede haber momentos delicados. Puede haber momentos más delicados cuando tiene que ver tu familia. Puede haber muchísimas dudas. Y pueden existir muchísimos problemas en el negocio. Entonces, porque quizás en ese momento es cuando vas a decir, chin, debí haber anexado a un socio o debí haber anexado a alguien más. Pero si tú piensas en emprender solo, esos son algunos de los puntos que hay que tomar en cuenta. Las habilidades, el conocimiento y recuerda, si tú inicias solo el fracaso o el éxito, es tu logro. Independientemente. Y durante el tiempo que vas a estar trabajando solo, va a haber muchos fracasos. Pero lo importante va a ser que cada vez que fracases, te tengas que levantar. Y al siguiente día, aunque no tengas ganas de levantarte, es levantarte y seguirle para adelante. No hay vuelta de hoja. Es más que seguirle y afrontar las consecuencias y avanzar. Por eso lo llamamos este programa Avanzando con Rubén. O sea, es avanzar. No hay vuelta de hoja. O sea, ¿tienes miedos? Sí, existen miedos. Todo el mundo ha tenido miedo. Todo el mundo tiene miedo a algo. No me importa quién sea, tiene miedo a algo. No me importa quién sea. Alguien. Todos tenemos un miedo a algo. Todos, todos, todos. Todos por igual. Así te puedan decir, no, yo no tengo miedo a nada. Es mentira, te están mintiendo. Todos tenemos miedo a algo. Entonces, en este momento, piensa, ¿a qué le tienes miedo? Y ahí, ¿a qué le tienes miedo? Y contéstate honestamente. Si quieres iniciar tu negocio, ¿a qué le tienes miedo? Y ahí es donde vas a pensar y vas a decidir si te lo avientas tú solo o traes a alguien a que te ayude, a que colabore contigo. Ahora, si piensas desde un inicio pensar que estar acompañado con un socio o con varios socios, tienes que considerar ciertos puntos también. Tú tienes que tomar en cuenta que un porcentaje de tu empresa ya no va a ser tuya, va a ser de tus socios. Un porcentaje de tu empresa ya no va a ser tuyo, es de tus socios, es de alguien más. Tú eres dueño de un porcentaje nada más, pero no del 100%. Alguien más es el dueño de ese otro porcentaje. Y, ¿cómo vas a decidir a quién vas a traer de socio? Esa es otra pregunta. ¿Qué debes de hacerte? ¿Cómo debes decidir que por qué es mi amigo? Si la amistad se termina. O sea, hay casos sí que la amistad existe en todos los años. Pero ya hablando de negocios, en un momento a lo mejor la amistad se va a terminar. Y, ¿qué vas a hacer ahí? Venderle tu parte o comprarle su parte. Así de sencillo. Vas a compartir recursos. Puedes obtener un apoyo financiero, pero vas a compartir recursos. Aunque esto no incluye que sea también una financiación externa. O sea, puedes atraer socios o puedes traer una financiación externa. En un banco o en una compañía que se dedique a prestar a los negocios pequeños. El equipo ha de compartir los objetivos comunes. O sea, que si tú tienes un socio, tú y tu socio deben de compartir los mismos objetivos. Las mismas ideas. Las mismas expectativas. Para que ese negocio pueda triunfar. Si no, no va a triunfar. Porque si tú te jalas para la derecha y el otro para la izquierda. Pues, se están tensando ambos. Y ese negocio nunca va a triunfar. Los debates y las tomas de decisiones se deben de tomar en forma conjunta. Tú y tus socios. De esa manera, lo vas a poner sobre la mesa. Las ideas que tienes tú y las ideas que tiene tu socio. Y tienes que tomar en cuenta que no siempre tus ideas van a ser las ganadoras. Quizás las ideas de tus socios sean mejores que tus ideas. Entonces, tienes que iniciar a aceptar que tus ideas no son las mejores. Para ese momento. Para ese momento crucial de esa compañía. Entonces, las propuestas que tú hagas y las propuestas que haga tu socio. Se tienen que poner sobre la mesa y decidir cuál es la mejor propuesta. Para que tu negocio siga creciendo. Teniendo un socio, compartes responsabilidades. Y las recompensas por igual. Si tú tienes más responsabilidades. Tú mereces una mayor recompensa. Si tu socio es el que tiene más responsabilidades. Tu socio merece una mayor recompensa. Ambos tienen el mismo compromiso dentro del equipo. Y deben de definir muy bien sus roles. Quien se va a encargar de una cosa y quien se va a encargar de otra cosa. Para que el negocio pueda crecer. Y esperando que ambos tengan una red de contactos. Y esa red de contactos. Compartirla. Y ponerla en el negocio. Porque también vas a compartir las ganancias y los gastos. Todas esas cosas tienes que tomar en consideración. Es esencial elegir bien a tu equipo. Yo creo que los que me han estado siguiendo. Siempre yo les he hablado. De saber elegir bien a tu equipo. De pensar quién está en tu equipo. De ver si esa persona que está en tu equipo. Funciona. Y trabaja en equipo. Porque es lo más importante. De que si yo no tengo chance de hacer algo. Alguien más va a tener que hacerlo. O si ese alguien más está enfermo. Alguien más va a tener que hacerlo. Porque está enfermo la otra persona. Entonces. Tener el equipo que colabore. Es lo crucial para tu negocio. Tener una buena relación. También debe de ser muy importante con tus socios. ¿Por qué? Porque. Tener esa relación. Cuando inician el negocio. De bueno. Desde antes de iniciarlo. Van a estar pasando mucho tiempo más juntos. En la toma de decisiones. De todo. De todo. Desde la económica. Hasta los proyectos que se tienen que realizar. Y siempre hay días buenos. Y hay días malos. O momentos complicados. Donde vas a agradecer el apoyo emocional del compañero. O alguien que te haga mantener la ilusión. Y la motivación necesaria. Para evitar el abandono. Que te ayude a dejar. A un lado. Ciertos objetivos que tienes puesto. Entonces. Esa palmadita. De que vamos bien. Siempre es necesaria. Esa palmadita del equipo. De que. Excelente. Sigamos adelante. Siempre es necesaria. ¿Por qué? Porque todos los días. Algunos días. Algunos días. No son los mejores. Ya sea porque. Amaneció nublado el día. Porque amaneció. Lluvioso el día. Porque está haciendo. Demasiado calor. Que no lo aguantas. Porque en la oficina. Se descompuso el aire acondicionado. O porque en la oficina. Se descompuso la calefacción. Etcétera. 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 Entonces. Siempre hay complicaciones. Durante el día. Que es muy importante. Que tu equipo sepa entender. Y en conclusión. Si no sabes elegir. Entre emprender solo. O acompañado. Es una decisión muy personal. Cada idea. Negocio. Y persona. Es un mundo. Por lo que será. Tu tarea. Decidirlo. ¿Qué quieres hacer? No va a ser mi tarea. Es tu tarea. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cómo quieres llevarlo a cabo? Tú solo. O acompañado con alguien. Pero toma en cuenta. Que si ese. Esa persona. Que va a estar. A tu lado. En el. En el negocio. Con quien vas a estar. Acompañado en el negocio. Es negocio. Y tienes que. Aprender. A aceptar. A esa persona. Como es. Porque quizás. Si es una persona. Opuesta. Completamente a ti. Pues vas a tener problemas. Desde un principio. Pero tienes que aprender. A sobrellevar esos problemas. O. Decidir. Iniciar. Tú solo. Esa es la cosa. El día de hoy. ¿Qué decidimos hacer? ¿Cómo decidimos hacerlo? ¿Quieres hacerlo tú solo? ¿Quieres hacerlo acompañado? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es? ¿Qué es mejor emprender? ¿Solo o acompañado? En realidad no hay una respuesta. Simplemente la respuesta. El único que tiene la respuesta para eso. Eres tú. Como lo dije anteriormente. ¿Cuáles son tus aptitudes? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Y cuáles son tus habilidades? ¿Tienes todas las aptitudes? ¿Tienes todos los conocimientos? ¿Tienes todas las habilidades necesarias? ¿Para iniciar tú solo? Aviéntate tú solo. ¿No las tienes? ¿Busca? ¿Busca que te ayuden? Si no las tienes. ¿Busca que te ayuden? Así de sencillo. ¿Y sí? ¿Sí? Temo Cabello nos dice. En la administración. ¿Qué aconseja? ¿Necesita un profesional desde el principio? ¿Sí? ¿Necesitas un profesional? Gracias Temo. ¿Necesitas un profesional desde el inicio? Porque esa persona te va a ayudar. ¿Vas a necesitar ciertas cosas con el IRS? ¿Vas a necesitar ciertas cosas con el Estado? ¿Cómo vas a sobrellevar todas esas cosas? Porque precisamente hoy estaba platicando con una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Entonces me dice es que no tengo tiempo de hacer mis invoices. No tengo tiempo de cobrar. O me dedico a cobrar o me dedico a hacer el trabajo. Entonces necesitas a alguien que te ayude para hacer los invoices. Necesitas a alguien que lo haga por ti. Necesitas a alguien que sepa cómo se hace para que tú no vayas a tener problemas más adelante. Entonces es importante llevar una contabilidad muy buena desde el inicio. De cualquier manera que hayas decidido iniciar. Si lo iniciaste tú solo o lo iniciaste acompañado con alguien más. Si lo iniciaste acompañado con alguien más. ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de llevar la contabilidad? ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de llevar las cuentas? ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de hacer todo lo que se tiene que hacer para que el negocio siga creciendo? Y mientras alguien tiene que seguir trabajando para cumplir las órdenes que se tienen que realizar. ¿Y cómo podemos organizar nuestras actividades sin que haya problemas? Es prácticamente hacer un horario. O sea, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Esto es lo que voy a hacer tales días de la semana. De 4 de la tarde a 6 de la tarde. Esto es lo que voy a hacer. Y tienes que separar tu tiempo para realizar esas cosas. Ya sea que si tienes necesidad de ir al banco o hacer las cosas bancarias. Pues tienes que designar un día y una hora para realizar eso. Y designar tiempo en el horario para poder comprar materiales, por ejemplo. O sea, los materiales los compro nada más en las mañanas. En las mañanas me dedico a buscar y lo compro o lo pido. Ciertos días de la semana. Y compro suficientes materiales para toda la semana. Y que me duren. Si se me terminaron antes, pues ni moda. Hay que ordenar más. Pero tratar de ordenar materiales suficientes para las cosas que ya tienes en orden para realizar. Entonces, es importante todas esas decisiones. ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Es necesario tener alguien que nos asesore? Sí, es importante tener alguien que te asesore. Eso te va a evitar muchísimos problemas en el camino largo. Independientemente si decidiste iniciarlo tú solo o iniciarlo con alguien más o con unos socios. O pedir un préstamo bancario. Que si vas a pedir un préstamo bancario, obvio ellos van a querer un plan de negocios muy bien estructurado para poderte dar el préstamo bancario. Si no tenemos ese plan de negocio bien estructurado, pues no te van a dar el préstamo bancario. Pero, si es importante desde el inicio, ponerte las metas. Ok, voy a pagar $3,000 de renta. Voy a necesitar estos productos. Voy a necesitar esto. Entonces, yo necesito vender $10,000, $15,000 dólares al mes para poder sustituir. Para poder sacar los gastos que tengo fijos y que me quede una ganancia. Pero de ahí, ¿cómo voy a hacer todo lo contable para estar bien con todos los impuestos que tengo que estar? También ahí necesitas ayuda. O sea, tú no puedes ser un todólogo. Al inicio quizás te vas a poner, como lo he dicho varias veces, las 8 cachuchas diferentes de diferentes cosas. El que hace la publicidad, el que hace la contabilidad, el que compra el material, el que hace el producto. Todas esas cachuchas. Eventualmente, vas a necesitar ayuda con cada una de esas y vas a necesitar ayuda y vas a poner a alguien encargado de cada una de esas cosas. Entonces, ¿qué vas a decidir hacer tú? Si tú eres el bueno para hacer la chamba que conoce, entonces tú tienes que seguir esa línea. Porque tú eres el bueno de cómo se hace todo para que todo salga bien. Entonces, necesitas ayuda con un asesor que te lleve la contabilidad o con un contador que te lleve la publicidad. O un contador que te lleve la contabilidad, perdón. O alguien de marketing que te lleve la publicidad. Y ir acomodando todas esas cosas para que tu negocio siga creciendo. Y tú siga estando a cargo de ese negocio. Y puedas seguir facturando más. Y haciendo más invoices. De que puedas generar más ingresos. Y de esa manera. Entonces, el día de hoy, muchísimas gracias. Esta semana es la Semana del Emprendedor. Gracias por sus preguntas. Y gracias por sus preguntas por inbox. Que seguimos atendiendo durante el tiempo de que no estamos en vivo. Pero a todos ustedes, hay que seguir adelante. El emprender no es fácil. Siempre hay muchas trabas. Y lo más importante es no darte por vencido. Porque muchos negocios y muchas personas se dan por vencido muy pronto. Y porque dicen, no, esto no es para mí. Quizás inténtale un poquito más. Quizás inténtale meterte a unos cursos adicionales. Para que aprendas un poquito más de tu negocio. Es importante saber un poquito más. Y platicar con personas que saben del tema. O ir a cursos. O tomar cursos. O entrar a la universidad de YouTube ahora. Que es totalmente gratis. Y de esa manera, ir avanzando. Las bibliotecas públicas. Colaboramos con la Biblioteca Pública del Condado de Hennepin. Están ofreciendo cursos también. Para poner sus pequeños negocios. Acércate a las bibliotecas públicas. Ellos tienen sus cursos. Y hay otras organizaciones que también están ofreciendo eso. Entonces, sin miedo alguno. Acércate. Vas a invertirle tiempo. Sí. Pero ese tiempo es lo mejor que puedes hacer. En esa inversión. Porque son conocimientos que estás obteniendo. Para que tu negocio siga creciendo. Independientemente si decidiste hacerlo solo. O decidiste hacerlo acompañado. Entonces, muchísimas gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Y gracias a todos. Y los espero por Facebook. Por Instagram. Por YouTube. Por el iPad. Por todos. Donde quiera vernos. En su celular. En su iPad. En su computadora. En la televisión. Donde sea que quiera vernos. Ahí estamos. Y cualquier duda o pregunta. No hay una pregunta tonta. Nunca la ha habido. Una pregunta tonta no existe. Porque es algo que tú no sabes. Siempre tienes que preguntar. Gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! Y nos vemos la próxima semana. Gracias.